Los 20 años pa' mi compadre Ahí te va compadre Aplauso pa' el cumpleañero A lo pa' mi compadre Roger Ahí te va Pero como voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los 20 años la vida no nos cumpliste Hoy te vas mi Diosito te bendiga Estoy triste al haber que me abandonas Como niño yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste lo más lindo de tu vida demasiado Si al irte debes llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Y el derecho a vivir Que te puedo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero como voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Si me da 20 años la vida no nos cumpliste Hoy te vas mi Diosito te bendiga Por eso, pura chuleta de siete grados. Si al interés quieres llorar, ya no des un paso atrás, si es que ya estás decidida. Y en el derecho a vivir, ¿qué te puedo ofrecer en el ocaso de mi vida? Pero cómo voy a odiarte si me diste lo más lindo de tu vida. Los veinte años a mi lado nos cumpliste, hoy te vas, mi diosito te bendiga. ¡Hoy nomás compadre! ¡Virgen de las siete chichis!